El presidente de la Fiesta Buenos días Castellonqui Antonio, vine acá así Este es el presidente de la Fiesta Del FANAL ¿Eh? ¿Que te parece que se haya acabado la fiesta ya? Mal, mal La verdad La fiesta tienen que durar toda la vida ¿Cómo han ido la fiesta? La fiesta de puta madre ¿Y que le parece que esto se haga dos veces al año? Dos veces no, tres mejor Una navidad y otro en verano Pues vamos a hablar con el alcalde Castellonqui Para ver si intentamos hacerla dos veces al año Aunque sean navidades tres días Gracias eh, gracias Taneo, adiós No te duches hostia, no te duches No Esto es Castellonqui y nos vamos a almorzar Pero que te caga Un almuerzo hermano Vamos, como Lo, 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 lo ¡Gracias!